¿Qué tal gente de YouTube? A ver si la información ya terminé el acto 1 Y el acto 2, entonces me faltaría el acto 3 que es el final Supongo que en esta semana ya está listo porque ya terminé igual de mi trabajo Los días más pesados, así que por eso estuve muy inactivo en estos últimos días por lo mismo No cuenta los videos que ya tenía reservados Sin más que decir, esta historia no me pertenece ni la música ni personajes Lo único mío es la edición, esta historia igual cuenta con más partes Así que, adelante, vamos a poder tener más historia One Shot Olimpian One Offs capítulo 20 Eirene, un fanfic cruzado de Naruto más Perky Jackson y los olímpicos 29, 37 minutos Descargo de responsabilidad No soy propietario de P-Ho barra O-O, Rubio Naruto Tranquilidad El sonido del metal chocando llenó el aire de una pequeña arena donde un grupo de niños Desde principios hasta mediados de la adolescencia, practicaban con diversas armas cuerpo a cuerpo La mayoría de los guerreros en entrenamiento usaban espadas y escudos Con ocasionales hachas o mazas esparcidas entre ellos Dos niños en particular habían llamado la atención de la directora de la clase Que era Clarice Larrué, la hija de Ares Clarice observó a los dos pelear y bajó la cabeza No podía entenderlo No tenía sentido, pero de alguna manera eran los mejores estudiantes que tuvo este año Vamos, hermana Los ojos azules brillaron mientras miraban por encima del borde del gran escudo circular de bronce que estaba sujeto al brazo El escudo presionó contra el arma de bronce del oponente y lentamente lo empujó hacia atrás El dueño del escudo era un niño que apenas llegaba al hombro de Clarice Con un cabello rubio desordenado que brotaba de su cabeza Una sonrisa apareció en su rostro, extendiendo las cicatrices en su mejilla derecha Y dándole la apariencia de un zorro juguetón ¿Puedes hacer lo mejor que eso, no? Los brillantes ojos azules de su oponente se entrecerraron con determinación Y ella se quitó algunos mechones de su cabello rojo de la cara En una muestra de agilidad, se giró alrededor del escudo del rubio Y la lanza de bronce en sus manos se deslizó entre sus pies Ella le sacó el pie y él cayó hacia adelante con un grito Ella hizo una mueca de simpatía y bajó el arma Lo siento Oh, por el amor de Clarice resistió la tentación de darle la palma en la cara En cambio, se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo Pirra serene, no te disculpes después de derribar al enemigo Ella regañó a la chica que era un año menor que ella Nunca se diga que no se tomó en serio su puesto como instructora de combate Después de todo, serían estos enanos la respaldarían cuando llevarán la lucha a los titanes Escuchar a alguien tratar a la oposición con buenos modales la molesto Lo siento, Clarice Deja de disculparte y pelea Dioses, era casi como si esa chica no tuviera ni un solo hueso malo en su cuerpo La idea era nauseabunda Incluso Prissy Jackson tenía un poco de lucha y era un cobarde La escuchaste, Pirra, dijo el rubio mientras se ponía de pie Ignoró la suciedad que se había acumulado en sus jeans y volvió a levantar su escudo Golpeó su escudo contra su defensa Luchar ¿No podemos abrazarlo? Preguntó Pirra, haciendo una mueca ante el poder detrás del empujón de su oponente ¿Qué? Espetó Clarice Aparentemente ella no fue la única que se molestó por la pregunta Porque los ojos del chico rubio brillaron y dirigió a la pelirroja una mirada dura Él la empujó y se giró, asestándole un revés con su escudo que la derribó Se abalanzó sobre ella, saltó y le clavó los pies en el esternón blindado Ella cayó al suelo con un gruñido, un poco sin aliento Mientras él rápidamente rodaba sobre sí mismo Para volver a ponerse de pie con el escudo en alto, listo para un contraataque La observó toser por un momento antes de poner los ojos en blanco Por el amor de Pirra, comenzaré a recitar entradas de tu diario si no peleas conmigo La chica derribó al rubio antes de que alguien pudiera registrar su movimiento Su escudo se desprendió de su brazo y un pie lo alejó de su alcance La punta de bronce de una lanza estaba apuntada a su nariz y él levantó las manos en señal de rendición ¿Prometiste que nunca leerías mi diario, Naruto? Lo prometiste Gritó Pirra El rubio, Naruto Serene, hizo una mueca ante la mirada traicionada en el rostro de su hermana Él le prometió y rompió esa promesa, pero no fue intencional Ella fue la que lo dejó en la litera abierta para que todos lo vieran Y él tenía buenos ojos y buena memoria antes de guardarlo Tranquila, hermana Tus secretos más oscuros y profundos aún están a salvo Honor del explorador, dijo, levantando los dedos en el saludo del explorador Ella lo sostuvo allí por un momento antes de que le quitaran la lanza de la cara Ella le ofreció la mano y lo ayudó a ponerse de pie Se sacudió la suciedad de los hombros, antes de dirigirle una sonrisa juguetona a la chica Vaya, ni siquiera sé que estás enamorado de Ja Callarse la boca La lanza de Pirra fue arrojada a un lado y ella se abalanzó sobre su hermano Iniciando un combate de lucha libre entre los dos Rodaron por el suelo de la arena, levantando una nube de polvo a su alrededor Mientras se intercambiaban bofetadas e insultos juguetones Los hermanos Selene ocasionalmente detuvieron su pelea por breves momentos El polvo se disipó para mostrar a Pirra Estrangulando a su hermano por detrás o a Naruto sentado en la espalda de su hermana Y tirando de su pierna mientras ella golpeaba el suelo con sus puños El resto de la clase había detenido sus entrenamientos para tener un espectáculo gratuito O apartarse del camino antes de ser absorbidos por la pelea De cualquier manera, se detuvieron y miraron a los dos hermanos peleando Dioses del cielo Nunca entenderé por qué se desperdicia ese talento en esos dos Clarice refunfuñó mientras caminaba hacia la pareja Esperó hasta que se detuvieron nuevamente Esta vez Pirra sentada en la espalda de su hermano menor mientras tiraba de sus mejillas Lo juro, Naruto, si dices una palabra más La linda pareja Arcos está sentada en un TR-Urk Naruto dejó escapar una risa incoherente Cuando Pirra le agarró las mejillas con un anzuelo y las retiró Está bien, sepárense ustedes dos Incluso la paciencia de Estia tiene sus límites Clarice agarró a la pelirroja por la parte de atrás de su camisa y la levantó del rubio El chico que se reía fue levantado con la otra mano y los separaron el uno del otro El mayor de los hermanos Serene tenía una mirada fija en el menor Pero era tan feroz como la de un conejito de primavera Molesta, la hija de la guerra los empujó para llamar su atención ¿Ya terminaron los dos? Sí Pirra le hizo un puchero petulante a su hermano Por ahora Naruto le sonrió con picardía a su hermana ¿Por ahora? Clarice miró al rubio Él continuó sonriendo y había un fuego en sus ojos que prometía represalias si ella intentaba algo La última vez que ignoró ese incendio Se encontró atada en traje de baño Cubierta de barro y barrada afuera de la cabaña de su novio con una nota que decía He sido una cerdita mala Driss nunca la dejaría vivir ese momento Estaba muy agradecida de que el resto de sus compañeros de Litera y otros Hubieran estado preocupados por otras actividades Supongo que tomaré lo que pueda conseguir Ella suspiró y los bajó Asegurándose de mantenerlos separados Cuando estaban así Incluso a ella le costaba evitar salir lastimada Ella niveló al rubio con una mirada severa Naruto Debes dejar de jugar con tus oponentes Bajaste la guardia demasiado Tienes un escudo por una razón Úsalo La sonrisa en el rostro de Naruto se convirtió en un pequeño ceño Se cruzó de brazos Sirvió y murmuró en voz baja que no pidió el escudo tonto Clarice ignoró su comportamiento infantil y se volvió hacia la pelirroja Pirra, tienes tanto potencial que muero un poco por dentro cada vez que te veo dudar Hazlo, niña Apuñalalo en la pierna Destrípalo Golpéalo donde duele No me importa lo que suceda Sí, pero al menos haz algo La mirada feroz de Pirra disminuyó mientras adornaba una postura reservada Nunca podría lastimar a alguien así, dijo Por eso sigo diciéndole a Kirón que debería haber conseguido la lanza Naruto levantó las manos Y estoy de acuerdo con Naruto Preferiría tener el escudo Pirra asintió Bueno, duro Tienes la lanza Clarice le ladró a la pelirroja Se volvió hacia el rubio Tienes el escudo Ocúpate de ello ¿Por qué no tenemos los dos una lanza y un escudo? Ya sabes, como todos los demás Preguntó Naruto, señalando a los semidioses que quedaban Pirra frunció los labios, pero se quedó esperando una respuesta como su hermano Ambos habían determinado miradas fijas en su maestro Clarice gimió y se frotó la frente Le había hecho la misma pregunta a Kirón muchas veces desde que comenzó a entrenarlos a los dos Solo dejó de preguntar cuando vio lo que el centauro seguía intentando explicarle Fueron terriblemente buenos en defensa durante el juego Capture the Flag de la semana pasada Tu piadoso padre le dio a Kirón instrucciones estrictas sobre cómo debía ser entrenado, dijo Clarice Ella se cruzó de brazos Incluso fue firmado y aprobado por Atenea y Ares Ya sabes, los dioses de la guerra Eso no tiene ningún sentido Naruto gimió Suena bastante extraño Pirra frunció el ceño y frunció el ceño Son los dioses, dijo Clarice, encogiéndose de hombros No tienen por qué tener sentido Sigo pensando que deberíamos cambiar, dijo Pirra en voz baja Naruto asintió seriamente a su lado La hija de Ares puso los ojos en blanco ¿Hacerme un favor? No pienses Actúa Dijo Y luego se volvió hacia el rubio otra vez Ella extendió la mano y asomó la cabeza Y tienes que pensar ¿Entendido? Sí señora, dijeron los hermanos Ambos frunciendo el ceño y mirándola con la misma molestia que ella sentía Las arpías chillaron para alertar a los de las forjas de que era hora de comer Y Clarice empujó a la pelirroja mientras pasaba Pirra retrocedió a trompicones Sin pronunciar una palabra de ofensa por el acto La hija de Ares contuvo un gemido Cuando escuchó una disculpa que le enviaban y volvió a negar con la cabeza Esa chica es demasiado amable para su propio bien Oye No puedes simplemente ignorarla así Espetó Naruto Hizo ademán de perseguir al maestro de combate Pero fue detenido cuando Pirra lo agarró del brazo Está bien, Naruto Debería haberme movido para evitar que ella se topara conmigo Dijo, suspirando Vamos a buscar nuestras cosas y luego ir a almorzar Bien, no deberías dejar que ella te empuje de esa manera Murmuró Naruto mientras se acercaba y levantaba su escudo Giró su muñeca y colapsó en un reloj con la imagen de un ritón en la esfera Miró a su hermana mayor cuando ella tomó su lanza y giró la mitad del arma para que se encogiera Y se convirtiera en un amuleto de antorcha que colocó en su brazalete Ella solo está tratando de ayudarme a ser más asertivo Pero no puedo cambiar quién soy A veces eres demasiado indulgente, hermana Una sonrisa juguetona comenzó a extenderse por su rostro Excepto cuando se trata de tu enamoramiento porja Una palabra más, Naruto Y le diré a Katia que fuiste a ti a quien atrapó tratando de espiar en las duchas de chicas Cuque No sé de qué estás hablando El rubio comenzó a reír nerviosamente y miró a su alrededor Casi preocupado de que alguien hubiera escuchado Dejó escapar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que la arena estaba vacía salvo para él y su hermana La pelirroja en cuestión se rió detrás de su mano y él le dirigió una pequeña mirada furiosa No es gracioso, pirra No estoy de acuerdo, hermanito Ella sonrió Tal vez debería decírselo de todos modos Eso no tiene gracia, pirra Naruto sacó el labio inferior mientras salía de la arena con su hermana Tú empezaste No te estaba amenazando con represalias violentas implícitas Oh Lo siento, Naruto Es solo que, ya sabes Clarice tiene razón en una cosa Te disculpas demasiado Lo lamento Pirra sonrió Naruto la señaló con un dedo acusador Ese fue a propósito Lo siento Para Pirra se rió para sí misma mientras ella y su hermano caminaban hacia el comedor Se pusieron en fila con el resto de la cabaña 4, iniciando una charla ociosa con los hijos de Demeter La diosa de la cosecha y sus padres eran grandes amigos, por lo que tuvieron la suerte de evitar vivir en los barrios bajos con los demás invitados en la cabaña 11 o intentar meterse en los bancos desbordados de su mesa Naruto llenó su plato con varias verduras y carnes para acompañar el gran plato de fideos que sostenía debajo Mientras que Pirra tenía una comida equilibrada dispuesta en una representación casi perfecta de la pirámide alimenticia estándar Cuando llegaron al hogar, Naruto descartó una pequeña porción de sus ingredientes mientras Pirra ofrecía un poco de cada grupo de alimentos E Irene Los hermanos dijeron en voz baja y el fuego ardió por un momento Sonrieron cuando una calidez los invadió y se unieron al resto de sus amigos en la mesa 4 La jefa de la cabaña, Katia Gardner, les concedió el paso en voz alta antes de sentarse con los niños de Demeter con ojos de bosque Entonces, ¿qué hay de nuevo entre ustedes dos? ¿Finalmente tener un poco de sangre en sus manos, Pirra? Preguntó un chico de cabello castaño llamado Paul Lutus Naruto resopló mientras comenzaba a comer su comida y Pirra empujó su comida y sonrió tímidamente Esta vez no, dijo Ah, ella me cortará tarde o temprano Ella es la que tiene la lanza, gruñó Naruto alrededor de un bocado de fideos Naruto ¿Cuántas veces tenemos que decirte que no hables con la boca llena? Preguntó Pirra, frunciendo el ceño El niño la miró fijamente por un momento y luego tragó el bocado que estaba masticando Inclinó la cabeza pensando ¿89? ¿90? No sé, perdí la cuenta después de esa competencia con Travis la semana pasada Gerg me engañó intercambiándose con Connor cuando estaba distraído Es lo que obtienes por salir con esos chicos, dijo Katia con el ceño fruncido Naruto puso los ojos en blanco Una vez robaron en la tienda del campamento Roban en la tienda del campamento cada dos días Eso es una exageración flagrante Tú eres el que lo está subestimando Naruto, deja de enfadarte con ella Advirtió Pirra Bien Naruto tomó otro bocado de sus fideos Arruina toda mi diversión Deja de hablar con la boca llena Es asqueroso Katia le frunció el ceño ¿Qué? Solo estoy comiendo mariscos No te atrevas, Serena Los ojos verdes de Katia miraron fijamente al chico Él le sonrió y sacó la lengua Dejando al descubierto la comida parcialmente masticada Ver comida Cerró la boca y tragó Su rostro se torció en una mueca cuando su hermana le agarró la oreja Guay 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 Si vas a actuar como un niño, entonces te trataré como tal Pirra frunció el ceño mientras le torcía la oreja a su hermano Ahora, ¿qué le dices a Katia? Lo siento Lo siento Era solo una broma Dilo como si lo sintieras Me estás torciendo la oreja La sinceridad no está en mi mente en este momento Pirra abrió la boca para comenzar otra reprimenda cuando se escuchó un fuerte golpe Todas las miradas se dirigieron a la mesa principal Donde el consejero principal, Dioniso, estaba sentado con algunos sátiros Su hijo y el centauro solitario, Quirón, estaba a su lado El consejero principal, el señor D, tenía una expresión de aburrimiento en su rostro Mientras abría una nueva lata de Coca-Cola Light Gracias, Quirón Aunque no sé por qué te molestaste en llamar su atención Esto ni siquiera es un anuncio tan importante El cielo retumbó, como diciendo lo contrario Los ojos morados del señor D se pusieron en blanco Quiero decir, comenzó, luciendo y sonando como si le molestara incluso hacer cualquier anuncio que fuera a hacer Ha habido un nuevo desarrollo en Olympus Desembarcaré en unos momentos para ayudar a solucionarlo Pero como estoy aquí ahora, debo enviar una misión para Inmediatamente estallaron gritos de emoción y charlas entre los campistas Las misiones se mantenían como una actividad anual Pero con la segunda guerra con los titanes en pleno apogeo Los dioses habían estado dando órdenes al campamento a diestra y siniestra Estas órdenes consistían a menudo en pequeñas fuerzas y sabotaje Sin embargo, no eran misiones oficiales Que el señor D estuviera emitiendo uno antes de regresar al Olimpo significaba que algo grande estaba sucediendo Cálmense Campistas, cálmense Quirón instó con otro golpe de su casco Los semidioses se callaron ante la demanda del entrenador y le prestaron atención al dios del vino una vez más Bastante El señor D tomó un sorbo de su cola y chasqueó los labios Ah, refrescante Como estaba diciendo La búsqueda es recuperar a un sátiro descarriado y su cargo Sonrisas ansiosas se extendieron por todos lados Por muy feliz que estoy de ver que muchos de ustedes, mestizos, están ansiosos por desperdiciar su vida por el bien mayor El señor D usó comillas con los dedos y se burló decentemente de la voz de un adolescente sobre el término bien mayor Lamento informarte que la misión ha sido asignada a Nicola y Penélope Saltine Elige a tu tercer miembro con cuidado o simplemente vete Personalmente, no me importa nada Me voy El dios del vino, la locura y las fiestas desapareció con el sonido de una lata de refresco recién abierta y un persistente aroma a uvas flotó por el pabellón Las cabezas se volvieron hacia los hermanos Serene tan rápido que los dos temieron por un momento que alguien pudiera haberse roto el cuello Entonces, vieron la mirada en los ojos de algunos de los demás La desesperación, la determinación y las miradas absolutamente exigentes estaban fijadas en Naruto y Pirra Los semidioses comenzaron a levantarse de sus asientos, pero se detuvieron cuando Kirón volvió a golpear con sus cascos Héroes Siéntate Kirón esperó a que todos obedecieran antes de acercarse a los hermanos en la mesa 4 Al igual que ellos, se detuvo antes de llegar al alcance de la mesa, inclinando la cabeza y mostrando respeto a Demeter Después de un momento, dio un paso más y levantó la cabeza para encontrarse con las miradas de los hermanos Pirra Naruto ¿Me seguirías a la casa grande? Hablaremos de tu tercer compañero y los detalles de tu búsqueda allí Si, Kirón Ellos asintieron Naruto agarró su cuenco y tiró los restos mientras Pirra dejaba el cuchillo y el tenedor La Serene Mayor golpeó a su hermano en la cabeza, obligándolo a tragar, antes de que se apresuraran a seguir al centauro Incómodos con las miradas que permanecían en ellos Después de un fallido debate de 20 minutos con el entrenador de héroes sobre el intercambio de armas Kirón les había dado a Naruto y Pirra los detalles de su búsqueda Debían encontrar al sátiro llamado Miriam Overtree y ayudarlo a escoltar a su cargo al campamento mestizo desde Providence, Rode Island La distancia relativamente corta hizo que Pirra preguntara por qué el sátiro necesitaba una escolta en primer lugar Kirón les había dicho que la respuesta quedaría clara tan pronto como se encontraran con Billy y su cargo Naruto acusó al centauro de exagerar el misterio solo por ser dramático El descarado centauro ignoró su acusación y preguntó a quién llevarían como tercero Debatieron durante 5 minutos antes de que Naruto aceptara el razonamiento de su hermana Una decisión que tomó por su afán de embarcarse en una búsqueda, su primera búsqueda No sé cómo me siento acerca de esto Miranda solo ha estado en el campamento durante un mes Tal vez no debería haber venido Los estoy la volverán loca Murmuró Katia Gardner mientras jugueteaba con el mango de su arpa Oh, pero como a veces se arrepentía de su comportamiento impulsivo A Naruto le gustaba Katia Cuando ella no estaba siendo mandona o severa O poniéndose toda hermana con él por sus gestos a la hora de comer Ya tuvo suficiente de eso con su hermana real Muchas gracias Katia, relájate Miranda puede arreglársela sola Kirón tiene a los estoy revisando las trampas alrededor del campamento durante el resto de la semana Pirra le dio una palmada en el hombro a la hija de Demeter Y ella inmediatamente se calmó En ese momento estaban caminando hacia el ferry de Block Island Y tenían más de unos pocos dragmas listos para enviar a Poseidon a un viaje seguro A fin de cuentas, hasta ahora era una búsqueda bastante aburrida Si, los demás se asegurarán de que los estoy no lleven al campamento a la quiebra Otra vez, eso espero Naruto puso los ojos en blanco Eres tan preocupada, Katia Me estoy tomando esto en serio Respondió Katia Ella se cruzó de brazos y le dio al rubio una mirada poco impresionada Lo menos que puedes hacer es tener tu arma lista No tengo un arma Naruto levantó su brazo izquierdo y señaló el reloj de pulsera de bronce Mamá, con toda su sabiduría, me dio un escudo ¿Alguna vez dejarás de quejarte por eso? ¿Alguna vez dejarás de quejarte de los estoy? Está bien, chicos Ya basta, dijo Pirra con un suspiro Señaló el barco atracado en el muelle Mira, subamos al ferry y vayamos a buscar a William Cuanto antes lo tengamos a él y al semidios con él, antes regresaremos al campamento Lo que tú digas, hermana Iré a hacer el tributo a Lord Poseidon Ofreció Katia Ella se dirigió hacia el agua mientras Naruto y Pirra iban al kiosco a comprar sus boletos para el ferry La pelirroja frunció el ceño a su hermano menor Hay que dejar de enfadarse con todo el mundo Se supone que debemos trabajar juntos Solo estoy bromeando Katia siempre está nerviosa Como dijiste, necesita relajarse Naruto se encogió de hombros y entrelazó las manos detrás de la cabeza Se quedó a un lado mientras Pirra hacía la compra El adolescente con cara de pizza en el kiosco parecía medio muerto Como si no hubiera dormido bien la noche anterior Por lo que no les sorprendió demasiado que no se molestara en pedir una identificación o donde estaba su tutor Terminaron en el kiosco y se reunieron con Katia en la rampa de entrada del ferry Muy bien, la bendición está hecha Ojalá todo vaya sobre ruedas desde aquí La chica de cabello castaño sonrió ¿Te das cuenta de que acabas de invocar la ira de Tiche con ese tipo de comentario, verdad? Preguntó Naruto mientras Pirra gemía en su palma ¿Cu qué? Katia tartamudeó con preocupación en sus rasgos Ignóralo, Katia Él cree las cosas más tontas Le dijo Pirra a su amiga mientras caminaban hacia el ferry Por última vez, solo porque me invitaron a almorzar con Sasquatchituno No significa que no sea real Pirra miró a su amiga, como diciendo ¿Ves lo que quiero decir? Correcto, Katia sintió y sus hombros se hundieron aliviados Naruto hizo un puchero y se apoyó contra la barandilla del frente Con los ojos puestos en la masa de tierra que era Block Island Sintonizó y desconectó la conversación de Kaité y Pirra Mientras teorizaban sobre por qué el sátiro necesitaba escolta Sus teorías iban desde lo simple y lógico de una lesión grave Hasta lo extravagante y ridículo Como si fuera otro nuevo hijo de los tres grandes Solo digo que Poseidón rompió el juramento y Zeus rompió el juramento Entonces, ¿quién puede decir que Hades no rompió el juramento o que no lo rompió dos veces? Sugirió Katia Creo que Hades, si hubiera tenido otro hijo además de Bianca y Nico Los habría convocado antes, dijo Pirra Abrió la boca para decir más cuando un balanceo del ferry llamó toda su atención Una gran cola se agitó en el aire antes de hundirse bajo el agua ¿Ambos vieron eso, verdad? Les preguntó Naruto Ellos asintieron y él hizo una mueca Bueno, mier Naruto Idioma Pirra y Katia lo reprendieron al unísono Iba a decir Shishikebab Seguro que nosotros, ah Katia casi perdió el equilibrio cuando el ferry volvió a balancearse Pirra actuó rápidamente y agarró el brazo de la niña para mantenerla firme La hija de Demeter asintió en agradecimiento antes de mirar al mar con el ceño fruncido Demasiado para un viaje tranquilo No quiero decirte lo dije, pero Naruto, ahora no es el momento Necesitamos descubrir que nos está atacando, dijo Pirra Agarró el amuleto de su pulsera y sacó su lanza Estamos en el mar y lo que vimos fue una gran cola de pez Estoy 80% seguro de que es un monstruo marino Murmuró Naruto mientras giraba su reloj de pulsera y se expandía hacia su escudo ¿Y los otros 20? Preguntó Pirra Naruto le sonrió El logopogo está muy lejos de casa Debe estar de vacaciones A pesar de la situación en la que se encontraban La forma en que el ojo de su hermana se movía valía la pena Naruto, intenta tomar esto en serio Katye lo reprendió mientras se acerraba a su vida Mientras el ferry se balanceaba una vez más Señaló una porción de agua burbujeante Se está rompiendo Del mar surgió una criatura enorme Los semidioses estiraron el cuello mientras se elevaba Y arriba Y hacia arriba, hasta quedar totalmente erguido Tenía la cabeza de un feroz mono marino Con aletas a los lados y cuatro brazos Que brotaban de un torso humanoide Las escamas de pescado cubrieron la totalidad de la criatura Realmente esperaba ver un plesiosaurio Murmuró Naruto Considerando lo que es eso, yo también Katye estuvo de acuerdo La criatura rugió Sonando como una manada de hipopótamo enojado Levantó sus cuatro brazos y los bajó hacia el ferry Abandonen la nave Gritó Pirra Los tres semidioses se lanzaron sobre los rilleles Justo cuando la criatura destruyó su transporte Aterrizaron en el agua con torpeza Pero nadaron hacia la superficie Evitando trozos del ferry mientras lo hacían Cuando los tres salieron a la superficie Se dieron cuenta de que ahora estaban en el dominio del monstruo marino Y muy cerca del monstruo Pareció darse cuenta de esto también Mientras unos ojos amarillos sin pupilas Miraban hacia abajo y se concentraban en ellos Volvió a rugir y con sus manos los arrebató del agua Que asquerosa bestia Un grito recorrió el aire cuando una marea de caballitos de mar Chocó contra el monstruo Arrastrándolo lejos de ellos y hundiéndolo en las profundidades Eso es lo que yo llamo pez volador Naruto sonrió Pirra lo salpico Uf Pirra Tienes agua de mar en mi nariz Lo que acaba de suceder Preguntó Katye ¿Quién hizo eso? Allá Pirra señaló Encaramado sobre una piedra puntiaguda del agua Había un tritón verde que sostenía un tridente en la mano y tenía dos colas Observó, estoico, como el monstruo se levantaba después de su ataque Con la otra mano, se llevó una caracola a la boca como si fuera un megáfono Poderoso Cetus, regresa al Atlántico de inmediato o muere La elección es tuya Dijo, mientras señalaba a la criatura con su tridente El Cetus le rugió al tritón, quien frunció el ceño ante la respuesta Que así sea ¿Estamos viendo esto? Quiero decir, ¿de verdad? Preguntó Katye ¿No deberíamos intentar nadar hasta la orilla? Cállate, esto es genial ¿Por qué estás tan entusiasmado con esto? Cadenas de agua envolvieron los múltiples brazos del Cetus Y luego alejaron de la costa hacia las profundidades La criatura luchó contra ellos, pero era un simple monstruo contra el piadoso hijo de Poseidón Mientras arrastraban al Cetus, el tritón se zambulló desde su posición en el agua y nadó hacia ellos Se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudieran distinguir sus rasgos faciales Hijos del Olimpo, mi padre les envía saludos Soy tritón, heredero de Poseidón, dios de la marina y mensajero de la Atlántida El tritón, tritón, se presentó Entonces, ¿eres como Hermo? Gracias, señor tritón Pirra interrumpió a su hermano mientras relanzaba una mirada penetrante De nada Te enviaría de regreso a tu nave, pero parece que el Cetus no fue misericordioso con eso Murmuró tritón, mirando hacia los restos del ferry que se hundía lentamente bajo el agua Espero que los mortales hayan salido bien Pirra estuvo de acuerdo Sin embargo, ahora tenemos nuestro propio problema, dijo Naruto ¿Hacemos? Pirra, ¿cuánto tiempo podrás mantenerte a flote? Preguntó rotundamente Bien Pirra parecía avergonzada Por eso pregunté por qué no nadamos hasta la orilla Katye, el monstruo marino podría habernos atacado si nos moviéramos Es más seguro usar nuestra energía para mantenernos a flote Efectivamente lo fue, pero no os preocupéis, semidioses Porque mi padre me ha informado de vuestra importante búsqueda y me ha dicho que os ayude si es necesario Tritón agitó la mano Eso es muy afortunado Mencionó Katye, y los dos hermanos fruncieron el ceño en señal de acuerdo con ella No hace daño que lo hayas mencionado cuando le ofreciste homenaje, hija de Demeter, dijo Tritón, dándole una mirada apagada La chica se sonrojó y él miró al horizonte Ah, aquí vienen No les tires de los dorsales y trátalos como lo harías con cualquier corcel Debo asegurarme de que el Cetus regrese a su hogar No tirar de qué Preguntó Naruto El dios de la marina se lanzó al mar sin responderle El rubio miró fijamente la última onda Él me ignoró por completo Él es un dios Se sabe que hacen eso, dijo Katye Ella miró a su alrededor ¿De qué crees que estaba hablando? Oh, dioses míos Tres cabezas parecidas a caballos emergieron del agua, una cerca de cada semidios Katye se quedó boquiabierta ante la vista junto con los hermanos Serene Hipocampos, dijo cuando encontró su voz Extendió la mano y un hipocampo la olfateó suavemente Es como un pegaso Son preciosos Pirra dijo efusivamente cuando uno de ellos la dejó entrar Pasó su mano por sus escamas y sonrió mientras hacía bragas Te llamaré, Skittles ¿En serio, hermana? Preguntó Naruto mientras subía al hipocampo cerca de él El corcel de agua relinchó, le lanzó una mirada y rápidamente soltó la aleta que usaba para agarrarse Lo siento ¿Qué hay de malo con ese nombre? Preguntó Pirra mientras sus ojos verdes parecían grandes y preocupados Nada, simplemente, bien Si llamas al tuyo Skittles, yo llamaré al mío Snickers Ese es un nombre terrible Katye frunció el ceño El hipocampo que le permitió al rubio montarlo, Snickers, dejó escapar un relinchó sospechoso parecido a una risita Ella parpadeó Lo retiró Es un nombre bastante bueno Es la mejor barra de chocolate conocida por el hombre Sigo pensando que la vía láctea es mejor Pirra murmuró mientras continuaba acariciando suavemente a Skittles el hipocampo mientras este y sus hermanos se dirigían a la orilla ¿Cómo estamos relacionados? Han Algo que ha estado en un segundo plano Podría terminar Tal vez no Depende de lo que piense E4E Todavía estoy empleado, todavía lidiando con COVID-19 y todavía tratando de lidiar con otros problemas de la vida real Disculpas por la ausencia Fui auta durante el verano Hace calor, es seco y la sal se mete por todos lados También estoy trabajando en mi brilliant diamond nut Dex Intentando volver a escribir después de la pausa autoinfligida Amor para todos ustedes Es la temporada navideña Amor para todos ustedes